La mayoría de vosotros sabéis que no es una casualidad que Juan y Bea estén celebrando su boda hoy, justo este fin de semana y aquí en el CBBC, porque hace ya seis años que empezó vuestra relación y es aquí donde habéis venido cada año el primer fin de semana de junio a celebrar vuestro aniversario. Lo que la mayoría de vosotros no sabéis es que realmente hace ya 16 años que se conocen y que la primera rosa que le regaló un chico a Bea fue a sus 19 años y ese chico fue Juan, por eso la rosa tiene un significado tan especial para ellos. Juan, recibe este anillo. Bea, recibe este anillo. Como señal del amor que nos acompañará toda la vida. Juan puede besar a la novia. Juan puede besar a la novia.